Lo que ha dicho la Presidenta Municipal en algunas de las reuniones que hemos sostenido en transición es que no va a haber problema de recursos para la operación del gobierno. De hecho, parte de la declaración que ellos han realizado es que van a dejar dinero. Entiendo que ese dinero será para terminar la operación de la administración. ¿Qué significa esto? Los sueldos, los arginados y pagar parte de la operación de lo que necesite el gobierno de la ciudad. Así la luz, ¿no? Entre otros servicios que se tienen que otorgar. Sin embargo, es muy importante decirlo, no conozco al día de hoy cuánto dinero va a dejar el gobierno saliendo. Esta es la reunión que se tiene programada seguramente en el transcurso de esta semana, de Tesorería y Administración y espero que eso me puede informar.